Si hay una figura que puede acercar una taza de café al arte, es la del barista. Profesionales para los que el café no tiene secretos, que se mueven en la barra del café como pez en el agua. Conozcamos a Raúl Pérez Gómez, barista y formador de baristas. Cuéntame, ¿cómo tiene que servirse un buen café? Lo primero siempre, con una buena sonrisa. La persona que viene al establecimiento a tomar café, quiere tener una buena experiencia. Y luego, pues, realizando una serie de pasos que os voy a mostrar ahora. El primer paso de todos siempre va a ser eliminar el café anterior, pero es importante eliminar todos los restos. También lo que hay que hacer siempre es limpiar un poquito la ducha para también eliminar restos que se nos quedan aquí arriba. Y también para que la temperatura del agua sea correcta. Y luego ya nos venimos al molino. Nos va a caer nuestra dosis, que ya tiene que estar programada, de café. ¿Qué cantidad más o menos estamos poniendo ahí de café? 8 gramos, 8 gramos y medio por taza. Perfecto. Una vez que nos cae nuestro café en el portal, lo primero que hay que hacer es nivelar para que la carga se nos reparta bien por el cacillo. Y prensaremos con el tamper, la mejor herramienta para nivelar y prensar el café. ¿Esto en verdad es lo mismo que esto? Es exactamente lo que traen los propios molinos. Pero sí que es cierto que es mucho más eficaz prensarlo con tu propio peso y prensar siempre hacia abajo. Y ahora directamente lo que vamos a hacer es, en cuanto yo ponga el portafiltros, acciono y ahora es cuando te acercas. ¿Te da tiempo entre qué...? Sí, como podéis ver, aproximadamente unos 3 segundos. Pero hacerme yo un resumen que me tengo que ir con esto bien aprendido. Cosas a tener en cuenta. Tener un buen café de calidad, con un punto de tostado no muy alto porque se desvirtúa mucho. Cuanto más se tuesta el café, digamos que más plano se queda. Y luego también lo importante es saber cuatro pasos fundamentales para, digamos, cocinar correctamente este producto. Por lo demás, poco más. Muy sencillo. Probamos este café con tan buena pinta. Venga, vamos allá. Vamos a por él. ¿En qué me tengo que fijar? Primero en la crema, ¿vale? Y ahora ya, luego, siempre para oler un poco más es necesario moverlo. Como el vino. Para que salgan los aromas. Y luego ya, pues nada, simplemente degustarlo. Sí, sí.